Sí, la verdad que, bueno, muy contento hoy porque, bueno, una fiesta, bueno, para esta noche y para el mes que viene también pensamos armar una cena show muy importante. 99 años, mucho ha pasado por aquí y a punto de cumplir 100, seguramente va a ser un año especial el próximo. Sí, sí, la idea es, bueno, arrancar con este evento de esta noche, que vienen los pasteles verdes y, bueno, el 9 de abril hacer la cena show con los iracundos y después, como este club es muy conocido por los grandes bailes y la idea es hacer un baile por mes con artistas así de la época de la gente mayor, que es lo que más les gusta, que por ahí hoy no tienen dónde ir. La idea entonces es celebrarlo esta noche, justo mañana es feriado y llega justo, justo su día. Sí, esta noche, bueno, con una entrada y después va a haber una mesa dulce de gratis para el brindis, o sea, se va a abonar solamente lo que es la entrada, después lo que es la mesa dulce es totalmente gratis para todos los que vengan. Así que, bueno, arrancamos el festejo hoy y el 9 lo vamos a completar también con una gran cena. Muy bien, y bueno, en cuanto a los años que han pasado, seguramente muchos recuerdos. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, hace bastante yo que estoy, pero bueno, ya lo importante es que se está sumando gente joven, que por ahí no se animaba porque el club venía con muchos problemas, pero gracias a Dios se va sumando más gente y bueno, la idea es que otro tome la aposta también. Gracias al esfuerzo que vienen metiendo, ¿no? Porque han pasado momentos difíciles aquí. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, en este día no me quiero acordar, pero bueno, hemos pasado momentos difíciles, ustedes lo saben bien, pero bueno, hoy estamos de cumpleaños, así que vamos a festejar. De festejo, entonces, ¿va a ser aquí la actividad? ¿A partir de qué hora? A partir de las 21, ya está abierta la entrada y ya han vendido muchas entradas anticipadas y bueno, a las 23, 30 estarían tocando los pasteles verdes. Entonces, para llegar a los 100 años, la idea es seguir celebrándolo, ¿no? Y hacerlo activo al club, que es algo que vienen manteniendo hace tiempo. Un baile, una cena, una cena show todos los meses, buscar una fecha siempre que sea un poquito más, que haya un poquito más de dinero para que la gente pueda venir, pero la idea es de acá hasta llegar a los 100 es hacer un festejo todos los meses como se merece este club. Hay pocas instituciones que llegan a los 100 años, la otra vez hablábamos de la Biblioteca Popular Bartolomí, del Club Atlético, Club Unión y ahora se va a sumar el Peñero pronto. Sí, sí, si Dios quiere. La pandemia nos había dejado también sin festejo dos años, como otras instituciones, pero bueno, gracias a Dios ahora podemos estar abiertos y podemos estar festejando. La actualidad, ¿cómo podemos decir? Actividad ya a pleno en este mes de marzo, después de haber pasado años complicados también con el tema pandemia, ¿no? Sí, bueno, tuvimos que dejar por una cuestión económica al baje, como bien todos lo saben. Muchos chicos se han ido a otros clubes y bueno, nosotros no pudimos participar, pero bueno, hemos encarado el volei, que por la liga de volei que es menos costosa que la de basque, menos gastos, así que ya el domingo somos locales, el domingo este jugamos el fin de semana y la verdad que se están sumando cada vez más chicos. Muy bien, a meterle al deporte y a lo cultural también. Sí, siempre estamos haciendo algo, bueno, están los abuelos que hacen new con divida, ahora le vamos a sumar patín, taekwondo, de a poco vamos sumando cosas, lo importante es que estén acá adentro, porque el espacio está muy, muy lindo y está muy en el centro de Pilar y mucha gente que se acerca, bueno, y pueden disfrutar acá las instalaciones. Siempre tuvo una apertura de la comunidad y también lo que pude ver que las escuelas municipales de cultura también se van a sumar al Club Peñarol, ¿no? Es una apertura también de la institución como siempre la tuvo. Sí, sí, está, bueno, la gente de Ñuco, que es de la parte de la tercera edad de la municipalidad, después está la gente que hace baile, acá están tres veces por semana también, de cultura, de deporte, siempre muy ligado al deporte, a lo sano, y que la gente pilarense disfrute de las instalaciones de Pilar, que son de ellos. Tema sueño, siempre hablamos de eso, ¿no? El gimnasio lo vemos que está a un paso de cerrarse, ¿sería el objetivo final? Y sí, sería el objetivo final. Bueno, hemos avanzado con unas cuantas cosas que se ven, que son una realidad que ya están hechas, las columnas que nos faltaban, paramos dos columnas muy grandes, y bueno, estamos atrás de las chapas y bueno, poder cerrar esto que, bueno, el invierno es muy cruel. Sí, así que bueno, sería el próximo objetivo para llegar, viene el próximo año. Y es la idea, si bien hacer un baile, este cruz se levantó con los bailes, que todos lo saben, bueno, la idea es hacer un festejo todos los meses para poder recaudar, para poder techar, llegar a los 100 con el techo terminado. Feliz aniversario, que disfruten mucho. Bueno, muchas gracias, lo esperamos a todos esta noche, y bueno, y el 9 ya van a estar las tarjetas que van a ser un precio módico, también para que puedan venir a cenar. Gracias.